Semanas atrás en este canal alertábamos de los peligros de ruina y desprendimientos en varios edificios de la ciudad. Este, la calle Conrado Blanco, es uno de los que más peligro corren. De hecho, tiene una panza que cualquier día se desprende sobre la vía pública. Pero hay más. Al inicio de esta semana nos encontramos que había habido un nuevo desprendimiento, el que estáis viendo que está siendo reparado, en la calle del reloj. Cualquier día, un cascote de estos le cae a alguien la cabeza y va a pasar algo grave. ¡Suscríbete al canal! Y como veis, el edificio de Conrado Blanco tiene una panza que cualquier día se va a caer. Se está abriendo hacia la vía pública y se está hundiendo la parte superior. Esperemos que alguien tome medidas antes de que sea demasiado tarde. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Muchas gracias!